Me voy a perder, me voy a perder, ¿verdad? Me voy a perder y yo quiero. No, te voy a perder. Te voy a perder. No hay nada. No hay nada. Ojalá que te has ido de la noche. Es todo bueno. Sí, es todo bueno. ¿Qué es eso? Es todo bueno. Es todo bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.